México, un país en vías de desarrollo y en busca de una identidad, pero sobre todo, de una vida. En un pueblo tan lleno de ideales, de folclore y de sabores, el verdadero protagonista, como en el resto del mundo, sigue siendo la lucha de clases. No existe el gris. Se es blanco o se es negro. Bueno, mi nombre es Germano García Bravo, soy arquitecto, tengo 22 años. Estoy en la ciudad de Monterrey, en el TEC de Monterrey, y participo en el documental Este es mi mundo, mi vida, mi México. Bueno, pues esto es mi casa. Creo que ya la has visitado. Pase. Tal vez haya alguien aquí entrando, así que no se saquen de onda. Bueno, la casa la acabamos de remodelar hace poco. Tiene, creo que tres meses que se concluyó la obra. Anteriormente esta era zona de cocheras. En la remodelación lo que se quiso era abrir una sección de locales comerciales al frente para poderlo usar y bajar lo que sería la sala de televisión hacia acá. Esto nos ayudó porque en el programa arquitectónico lo que nos creó fue una sala más. La sala de estar. La verdad están cómodos los sillones y nosotros podemos estar aquí viendo una película, algo, lo que sea. Sí, la vida está leyendo. Sí. Ah, contamos con el dinero atrás. Porque los teníamos dispersos por toda la casa, entonces lo que se buscó era como juntarlos, ¿no? Yo soy Teber Hernández, tengo 17 años. Ya ahorita ya no estudio la preparatoria. Voy a entrar a segundo por cuestiones de dinero que no tengo para pagarlos. A veces mi preta, lo que me pedían, que el uniforme. Pues voy a esperar para ver con el trabajo. Trabajo yo por las noches en un restaurante, pues para ver si puedo pagar, para seguir en la preparatoria. Porque a mí me ha gustado estudiar. Mi sueño es ser buen empresario. Es lo que me hicieron. Esta es mi casa y formo parte del documental Mi Mundo, Mi Vida y México. Bueno, esta es la casa donde vivo. Bueno, por ejemplo, aquí ya tengo un mueble. Lo vendí, pues para tener un poquito más para comer. Aquí son cosas, pues, que me hallo en la calle para poderlas vender, como discos. Unas, varias cosas, pinzas, a ver que puedo dar para que me den dinero, ¿verdad? Para alcanzar a comer yo algo. Bueno, pues este es mi cuarto, pues aquí yo me quedo, duermo solo. Este, pues aquí, aquí duerme mi jefa, duerme sola, porque mi papá, tengo mucho tiempo de no verlo, porque se fue allá para Estados Unidos. Pues aquí duerme también mi carnala, muchas veces no está en casa, porque muchas veces se queda allá con el novio. Y, pues, acá es una parte de la cocina. Este, este es el comedor, pues mi mamá lo compró crédito. Este, el refrigerador también, porque ahorita no está en función, porque, pues, ya tiene como una semana que nos han cortado la luz. Entonces, estamos tratando para volver a apagarla, para hacer funcionar todo esto. Bueno, este es el comedor que tenemos, es para ocho personas. Encontramos también con una, tenemos una barra de bar en la casa. No la usamos tanto, pero, bueno, ahí está. Esta es la cocina, en esta parte tenemos la cocina, tratamos de vestibular con, con el comedor, para que no haya tanto, tanto camino. Aunque en realidad, normalmente, este es el lugar donde, donde comemos. Ahí es como para cosas más, más formales. Por ejemplo, el, el, siéntate si quieres. El otro día, cuando estábamos viendo lo de, lo de la remolación con mis papás, yo les sugería que le cambiaran el, el color a toda la, la madera de aquí. Porque, como se hizo el, el cambio en, en la parte de afuera, como para que se haga más juego. O sea, le tienen que hacer cambios en lo que viene siendo el, el, el azulejo y todo eso. Pero, pero, pues, creo que valdría la pena, ¿no? Para que termine, así. Gracias, suerte. Estamos, estamos pensando, lo aún, si se va, si se va a, si se va a cambiar. No, no es algo necesario, pero es algo, pues, como para, para ser mejor. Sí, para que sea mejor. Pues, esta es la almacena. Aquí nosotros, como no tenemos luz, compramos cosas, este, enlatadas. O, por ejemplo, pues, aquí tenemos azúcar, este, aceite, este, café. Pues, este, lentejas, frijoles, chiles también, vasos. Pues, cosas así para, pues, para alcanzar a comer un poco. Y, pues, ahorita no tenemos, como no tenemos luz, lo hemos comprado, pues, como, como leche, crema. Ah, pues, cosas como esas, pues, como lo básico, pues, pues, para, pues, como para comer. No sé, dependiendo de, como del día, el antojo que tengamos. A veces preparan algunas comidas aquí, pero, pues, no es como, porque tengo antojo del día. Y, tal vez, a veces puedo comprar fuera. Puedo venir al refri y buscar más o menos como, algo que se me antoje. Si tenemos como, pues, medio variadillo. Hay leche, por ejemplo, traen una leche de otra marca porque a Oscar no le gusta la que consumimos. ¿Quién es Oscar? Mi hermano, la que consumimos normalmente aquí. Hay, hay verduras en los cajones de abajo, un poco de fruta, huevos, este, aderezos. A veces, incluso, se nos queda, pues, comida porque, pues, sí somos seis en la casa, pero, pero, por lo mismo que está variadillo y no todos quieren comer algo, pues, se van quedando y ya. Preferimos, pues, desecharlo, ¿no? Y, acá en el refri, somos medio hieleros, tenemos mucho. Ah, está con paletas también para, para la casa, la carne, de ahí con Brenda lo compramos, y ya. Esta es la zona de escaleras. Ah, aquí tenemos un, creo que es algo importante dentro de mi casa. Mis papás es muy importante mostrar como la familia. Vienen fotos como de, de momentos importantes. Y creo que, 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 que es algo que siempre se ha querido resaltar dentro de nuestra casa. Que la familia es como de los pilares de, 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 de esta casa. Pues, pues, aquí es el, un altar que le tenemos a la Virgen de San Juan de los Lagos. Pues, nos ha hecho muchos milagros también, ¿verdad? Y, pues, yo todos los años me voy a, a caminar, me voy caminando hasta San Juan. Pues, este, para pedirle, pues, para, por mi papá, por mi hermana y por mi mamá. Para, para mi papá que tenga trabajo, pues, también, pues, mi mamá también tiene un trabajo. Y yo, pues, para encontrar algo, para tener, para comer. Pues, estas son las fotos que me ha mandado mi jefe de allá de la, de los Estados Unidos. Por ejemplo, aquí está su casa. Me ha mandado fotos de su casa. Está, por ejemplo, su carro. Yo ando a pata, pero ando en carro. Este, otras tomas de sus carros, ¿verdad? Sus vecinos. Una vida diferente allá en Estados Unidos, ¿verdad? A comparación de lo que uno tiene, pues, aquí. Son fotos de sus amigos también. Fotos de, pues, de allá, de Estados Unidos. O sea, ya una mejor vida, ¿verdad? Estoy pensando yo en irme para allá. Bueno, este es el baño. Bueno, ahorita lo estamos pensando en realizar la remolación todavía, para homologar el diseño con el resto de la casa. Este tiene acabados más cálidos. La idea sería darle acabados en color chocolate y hueso. Sería cambiar el ovalín, la taza. Posiblemente se quite esta bien siendo latina. Tal vez se quite. Definitivamente se va a cambiar el cancel. Y la idea podría ser poner unos que están estemplados, aumentar la regadera, crecerla como está este paño, para que le dé mayor vista. Y la ventana que tenemos de este lado, correrla hasta el piso, poner un acabado como tipo piedra al fondo, para hacer resaltar toda esta área. Y cambiar el mueble, el mueble también del espejo. Dejar algo más como minimalista, un poco más simple, pero atractivo. Bueno, este es el baño. Está funcionando ahorita. Está un poco descuidado porque pues mi mamá, mamá trabaja en las noches. Este, pues yo casi no asisto en la casa. De vez en cuando estoy. Y pues, busco trabajos de medio tiempo por los fines de semana. Y pues, está un poco descuidado. Es el único baño que está en esta casa. Y esta zona de cochera, quedó para dos automóviles. Tenemos que dejar un par afuera porque se redujo el área aquí. Pero creo que valió la pena. ¿Cuántos coches tenían o tienen anteriormente? Ahorita tenemos cuatro. Cuatro. ¿Y si cabían antes? Sí, antes sí cabían. Y ahora que se hizo la remodelación, no, pero pues creo que se ganó. Porque, porque le da como mejor vista. Creo que mucha gente que ahora ya ha visto que el cambio de la casa le ha gustado. Esto anteriormente estaba al aire libre. Lo que se hizo se puso la nueva losa. Y ya se amplió esta, este lugar. ¿Cuáles son tus sueños y tus aspiraciones? Pues, primero pues, este, tener un trabajo, ¿no? Para la casa, pues, hacerle algo. Pagar luz, agua. Y, pues, si no funciona, este, irme para allá, para, para el norte, ¿no? Llevar a mi mamá. Para ir allá, para conocer a mi jefe, ¿no? Porque tengo mucho tiempo que nunca lo he conocido. Pues, mamá, ¿no? Te van a estudiar sobre diseño arquitectónico, la maestría. Y urbanismo. Creo que urbanismo y diseño paisaje me pueden hacer crecer como es el rumbo que quiero. Sin embargo, a pesar de que estudié arquitectura, se me hace difícil definirme como un arquitecto. Yo, yo me defino más como diseñador, me gusta más la onda en general, por hobby. Tengo ganas de hacer un cortometraje. Eso, desde hace mucho tengo la idea. Hacer un cortometraje, no sé, mi idea es publicarlo en internet y, ay, si pegara. Incluso, pues, no sé, me darían muchas ganas, este, hacer algún viajecillos y exponerlo en otro lado. Por ejemplo, ¿a dónde te gustaría exponerlo? No sé, fuera del país. Fuera del país estaría padre. ¿Te consideras una persona feliz? Pues, pues, sí, porque, pues, la Virgen nos ha hecho muchos milagros. Pues, este, se esperaba el tiempo para ver si conseguimos, consigo un trabajo, pues, pues, para ir mejorando aquí. Y, pues, a ver, pues, a ver, si mi papá se puede ya venir por acá para estar con nosotros. Pues, mi, pues, mi carnal, pues, ahí se ha visto con su novia, que casi no viene, pero, ¿no? Y, pues, no hay de otro que fregarle, ¿verdad? Y, pues, con el nombre de Dios, pues, espero y nos vaya bien, ¿verdad? Este es mi mundo, esta es mi vida, este es mi mundo, esta es mi vida, este es mi México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!